11.47 de la mañana, punto del mediodía, y tenemos un gran invitado, que yo estoy seguro que ustedes desde hace mucho tiempo lo conocen, porque viene de una familia que todo México desde hace mucho tiempo ama. Está aquí en Sal Sol, Julián Figueroa. ¡Eso, Julián! Un placer estar aquí con ustedes. ¡Ay, Juliáncito! ¿En qué momento creciste tan rápido? ¿En qué momento desapareció Julián? ¿Qué pasó? La vida ha pasado muy rápido. No sé, güey, qué pasa. Estás padrísimo. Sí, sí, te conocemos en la panza de tu madre, o sea, ¿qué es esto? Literalmente sí, mi mamá se tomó una sesión. Cuando era un chiquitito. Y el Juliáncito ya se quedó. El Juliáncito ya tiene un Juliáncito, digamos. No sé cuál es el nombre de tu bebé. José Julián. José Julián. José Julián, que nació el mismo día que yo, a la misma hora, también era un martes. Es neta. Esas coincidencias, bueno, yo no creo que sean coincidencias, no, esas señales de la vida de que es algo, una relación muy especial. ¡Qué parado! Sí, el mismo día, misma hora y los dos un martes. Y mismo canal. Pues aquí estamos adentrándonos aquí al tema de la vida de Julián. ¿Por qué no vemos algunas imágenes? Por favor, por favor. Y nos tienes que decir a qué te remiten, qué sientes cuando ves estas fotografías. A ver, a ver, analicemos. Mira esto. ¡Uy, qué bonito! Mira el Juliáncito, ¿qué le pasó a Julián? Sí, cara, estaba bonito. Qué padre foto, ¿qué te recuerda a esto? ¿Qué es lo primero que piensas al ver esta fotografía? Pues un momento muy bonito de mi vida, ¿no? Mi infancia al lado de mi papá. La verdad es que tuve momentos hermosos, muy marcados en mi vida. Recuerdo que de chiquito me cuentan que yo miraba a mi papá y suspiraba. Y le decía, papá, ¿sabes qué día es hoy? Me decía, ¿cuál día, hijo? Y le digo, es el día que más te amo. ¡Olé! Entonces era, mi papá era mi héroe, lo sigue siendo, por supuesto. Y esta fue una época bonita porque fue antes de que la enfermedad llegara a nuestras vidas, a la vida de mi padre. Entonces fue la época en la que más jugaba con él, que él estaba muy presente conmigo. Y pues me trae muy bonitos recuerdos. Muy bonitos recuerdos. ¡Qué padre! Oye, me encanta porque tu manera de hablar es como cuando escribes canciones. Con razón, ¿enamoras a las mujeres, eh? Ya solamente a una. Por eso. A una todos los días. Por eso digo yo. Hablando de una única. Oye, puedes enamorar a 100 mujeres, pero enamorar a una todos los días. Todos los días. Eso es más difícil. Es un tema. Es más difícil y tiene mucho más mérito, ¿no? Agárralo para que te escriba canciones, hermano. Porque conocer a una sola persona, las personas cambiamos. Pero en pareja, cuando tienes una meta en común, tratan de empatar sus diferencias aún cuando cambian y amarla en sus diferencias, ¿no? Y entonces enamorarte todos los días de la misma persona, irla conociendo nuevamente y conquistándola, ese es un verdadero reto. Oigan, para ilustrar lo que está diciendo Julián, vamos a ver la segunda imagen. Por favor. Esta no era justo la que quería. Estaba hablando de su mujer, ¿no? Estaba hablando del amor. Pero aquí también enamora, ¿no? Sí, por supuesto. La música, claro, te apasiona. Esta foto es muy bonita. Esta fue... ¿Dónde? En el Palacio de los Deportes. La primera vez que canté en el Palacio de los Deportes. La verdad, uno de los momentos más bonitos de mi carrera. Hicieron un homenaje a mi padre. Y cantaron muchísimos artistas. Y yo canté en esa ocasión una canción llamada 25 Rosas, una de mis favoritas. Y la gente me recibió muy bien, con aplausos, con gritos. Entonces, es un momento que llevo en el corazón. ¿Cómo va esa canción? Ponles agua fresca en un jarrón. Más por lo que quieras, sé discreta. Si alguien te pregunta de quién son, tú sabrás si escondes mi tarjeta. ¡Ay, qué bien! ¡Chiquetísala! Anda ronco, anda ronco. Yo también, cuando estoy ronco, canto igual. Oye, pero te voy a decir una cosa, una de las grandes características de tu señor padre era esta voz de repente rasposa, pero que viene del corazón. Y aparte, de joven, tenía una voz muy aguda, muy clarita. Y yo creo que con los años, cuando se fue de tanto trabajar a un hombre muy trabajador, se le fue haciendo más aguardientosa la voz. Y curiosamente fue cuando vino más éxito y creció como intérprete. Entonces, ahí va mi roncara, yo creo que me va a llevar a todo el camino. Está ahora sí lista la otra. Ahora sí, vean la imagen que quería dar a luz más. A ver si es verdad, ya la imagen. Mira. Esta, qué onda. Qué momentazo este, ¿no? Qué bonito, qué momento tan hermoso, ¿no? La verdad, uno de los momentos más hermosos de mi vida, cuando nació mi hijo en mi cumpleaños, fue el mejor regalo de cumpleaños que te puedas imaginar. Hace dos años. Sí, entonces mi esposa me recibió con un pastel y con un bebé. Increíble. Y entonces fue de los momentos más bonitos de mi vida. Cuando te conviertes en padre, el amor que sientes antes es hermoso, ¿no? El amor que sientes por una madre, por tu pareja, pero por tu hijo es algo que no solamente del corazón, son todos tus instintos que te llevan, lo tienes en tus brazos y sabes que harías cualquier cosa, arriesgarías cualquier cosa en este mundo por protegerlo, ¿no? Y es un momento maravilloso. ¿Le has escrito alguna canción a tu hijo? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¡Wow! Le compuse una canción que se llama Para darte mi amor. La voy a sacar algún día. O sea, todo tiene que ver con el amor finalmente y tu sencillo justamente ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Viene ya, ay, amor! Viene, ay, amor. Ya lleva un buen ratito, ya estamos llegando al millón de views en YouTube. Estamos muy contentos. Es una canción con una propuesta, pues, diferente, ¿no? Porque es una propuesta de country, algo que hizo mi padre hace muchos años, y que ahorita, pues, está muy perdido en México, ¿no? Entonces, este, llevar el country, un género que amo nuevamente a este país, pues, la verdad que es un gran privilegio y creo que a la gente le está gustando mucho. Pues, aportemos, aportemos para ver todas las vistas, más del millón. Aquí está Julián Figueroa, que va a estar con nosotros. Gracias, Julián, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nos debes una cantada, ¿eh? Por supuesto, claro que sí. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.